¡Hola chicos y chicas! Bienvenidísimos a un nuevo vídeo de Cocoa Avalorios. Esta semana vamos a hacer unos preciosos corazones hechos con bolitas. Aprovechando la cercanía de San Valentín, quiero enseñaros esta manualidad facilita para que seáis creativos y creativas y podéis regalarle algo bonito a esa persona tan especial. Así que ¿a qué estás esperando? Coge unas bolitas que te gusten y vamos a por ello. Lo primero que tienes que hacer es enhebrar una aguja con un trocito generoso de hilo de nylon y tienes que meter cuatro bolitas, cuatro grandes y cuatro pequeñas intercaladas. Cuando lo tengas tienes que hacer un par de nudos bien fuertes. Verás que con esto se te hace un circulito. Yo lo que hago con el extremo más pequeño de ese hilo es meterlo a través de un par de bolitas más. De esta manera el nudo no se deshace tan fácilmente. Bien, ahora tienes que meter esa aguja a través de la pequeñita que tengas más cerca. Así. Y ahora tienes que ensartar una bola grande, una pequeña, una grande, una pequeña y una grande. En el mismo orden en el que te lo digo, ¿eh? Ahora tienes que volver a meter esa aguja por la pequeñita por la que acabamos de pasar. También tienes que atravesar la grande que está por encima y la pequeñita que está al lado. Esto sirve para colocar el hilo donde necesitamos. Ahora tienes que volver a coger una grande, una pequeña, una grande, una pequeña y una grande. Y vamos a meterla por la pequeñita que acabamos de atravesar. Al tirar ya tienes tu corazón. Vamos, esta vez no me puedes decir que no es fácil. Ya solo nos queda rematar. Para ello vamos a hacer este recorrido. Por cierto, en todo el corazón debes ir apretando muy muy bien. Y cuando ya vayas llegando a esta zona, lo que tienes que hacer es un nudo. Un nudo normal, como el que harías normalmente con tus zapatos. Yo lo que he hecho ha sido hacer dos para estar más segura. Y ya solo tienes que meter esa aguja por un par de bolitas más para que si el nudo se deshace, pues no se te deshaga todo el corazón, aunque así va a ser mucho más difícil. Y si como yo quisieses un corazón de colgante, tienes que ponerle un par de anillas justo en la parte de arriba de ese corazón y listo. Queda bastante, bastante bonito. Y como las estrellas, también las podemos hacer con diferentes materiales. Yo en mi caso he probado con varias cosas para que tú veas cómo queda. Este está hecho con tupis, que son estas bolitas que son como rombos y quedan muy bonito. Este está hecho con agatas. Este con bolas de cristal y chafas. Y este con bolitas muy pequeñas y miyuki. Si te ha gustado el vídeo, déjame un super like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita. Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com Y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo. Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.